Hola Angela, buenas tardes, hoy 23 de abril queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de Javier Paratiz, somos el mariachi juvenil de Colombia ven a su bella morena, un cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros, un cielito lindo de contrabajo es el nar que tienes, cielito lindo junto a la boca no se lo des a nadie, cielito lindo que a mi me toca ay, 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 canta y no llores, porque cantándose a regal cielito lindo los corazones el aplauso fuerte que se escuche para Angela, sí señor Angela, buenas tardes, somos el mariachi juvenil de Colombia esto va de parte de Javier Paratiz, con muchísimo cariño vamos con el Happy Verde y Bonito Edition así a mi verde y tu yu a mi verde y tu yu que los vuelva a dormir que los sigas se llorando hasta el año sin fin que Dios te bendiga y que cumpla muchos años uy, que estás sufriendo años que Dios te regala la vida ay, ay vamos de toda la reacción ay, ay, ay vamos de esta gran emoción ay, ay, ay vamos a decirle con amor que los felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la vida tenía que cuidar Y de mi parte, la vida me faltará Y que los hombres venís muy felices, que seamos todos en esta reunión Y que los hombres venís muy felices, que seamos todos en esta reunión Tú somos mis padres, llegamos aquí, nos compartimos en esa casa Condición de mamá, condición de papá, condición de papá, condición de papá Mil felicitaciones, que cura mucho más, que la vida tenía que cuidar Que te cuida bastante, por aquí yo de mi parte, también te cuidaré Ay, que yo te cuido, la vida tenía que cuidar Y te deseo mucha felicidad Bueno, claro que sí, y esto, de parte de Javier Te recuerdo que es con mucho cariño de parte de él Y bueno, entonces a seguir con esta serenata Yo quiero saber quién le va a regalar unas palabritas a ella Yo creo que el más indicador es tú El esposo Bueno, buenas tardes para todos, muchísimas gracias por no acompañar en este momento Y para ti mi amor, con mucho cariño Con todo mi amor Bueno, gracias amigos, que me son han sido muy bien chévere para ustedes Y esto que dice así, para que la baile bien bonito y suene Las flores bonitas No me preguntes por qué, que sigo bueno contigo No me preguntes por qué, que sigo bueno contigo No me preguntes por qué, que sigo bueno contigo Si te llaman fanatismo Sin ti yo no soy la misma Quieres me creer Pedazo de cielo Abrazame fuerte Mi tremo de buena suerte Prefiero ponirnos a ti A no verte No me preguntes por qué Si no puedo contigo Son las secretas Mil religión No importa si te llaman Por lo mismo Sin ti yo no soy la misma Pedazo de cielo Abrazame fuerte Mi tremo de buena suerte Prefiero ponirnos a ti A no verte Pero hay algunas bolsas que se escuchan Eso también es fuerte Que es mucho bueno Yo me he perdido la esperanza De tener entre mis lanzas Y ese día de verás Es más de mucho que me gusta Si no me gusta Tengo con toda seguridad Yo me he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Algún día me querrás Tarde a tu plato Tarde a tu plato Serás mía Empezaré tu plato Un día Y no tengo que lograr De que un día me he perdido la esperanza De que un día me he perdido la esperanza De que un día me he perdido la esperanza De que un día me he perdido la esperanza Prometo darte al sol todos los días Prometo este día toda la vida Prometo que estarás siempre en tus sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quieres ver despacio y ver más Y espero que me quieras Y algún día Tú detrás de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de vida Si me juras que no buscas la sabiduría Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y un aplauso muy bonito para ella que se escuche Y comenta el amor ¡Aplausos! 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 Serás muy positiva, de tu amante que pareciera en mi vida Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo esta no pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón y yo te prometo Llevarte de la mano te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Tocarte las historias han dicho Y por encima me preso y me comprometo A siempre darte toda la felicidad Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo esta no pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón y yo te prometo El amor Bueno seguimos dedicándote canciones en esta tarde Celebrando tu cumpleaños Vamos con esta canción contigo en la distancia También celebrando el amor en esta tarde Y eso que dice Así No existe un momento del día Y que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surgas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En madre de mi alma Ya no sé si no será Si no estás tú también Más allá de tus labios De tus amigas estrellas Contigo en la distancia Amado mío Yo estoy Y ese aplauso para ellos No hay bella melodía No hay bella melodía Y yo quiero escucharla Y yo quiero escucharla Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Yo quiero escucharla Y yo quiero escucharla Y yo quiero escucharla Si no estás tú también Más allá de tus labios De tus amigas estrellas Contigo en la distancia, amado mío, estoy Contigo estoy Estoy Señoras y señores, el aplauso bonito, por favor Continuamos con el homenaje del mariachi Con muchísimo cariño Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras y ver su rima brosa Quizás con una rosa Pero bueno, no sé si no es una cosa Y desde cuando el barco se ve en mi corazón No hay que saltar Si no sabes una cosa No hay que saltar No hay que saltar No hay que saltar Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muera si estás seco Sabes una cosa Sabes una cosa No hay que saltar No hay que saltar Fuerte el aplauso para ella Bueno, seguimos con eso El show del mariachi con mucho cariño Para usted siga acompañarnos con las colminas Por favor ¡Suscríbete! 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 Angelita, 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 es el hombre que eres de nuevo ¡Hola, Corintas! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuáles son las que me gustan! En mis días y en mis noches, yo me duermo, me despierto en mis sueños, estoy cortando el hombre ¡Hey! ¡Uy! ¡A la angelita! ¡A la angelita! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Que me van a acompañar con el variachi 4 chicas! Bueno, señoritas, otro damas ¿Cómo que no? Por favor Cambiá, no te cambieras a por favor Por favor, señorita Dale a una de las cinturas por detrás Por favor, si pensé con otro mariachi Ahorita yo la miré, ¿verdad? Así que por favor A mi coma, don mariachi, ¿listo? La cumpleaños Obviamente también nos va a acompañar, será luego un minutico Vea, así se van a hacer con los chicos Pero en las cinturas por detrás Así, con ellos, tan cual ¿Listo? Hay uno para cada uno ¿Listo? Perfecto, comenzamos a la cuenta de cuatro Dice, un, dos, tres, cuatro Baila, espalda, espalda Se entra en la tienda Está no chiva, bebé Hay que a la maizena Está no chivo Se rinchó, se rinchó, se rinchó Se rinchó, se rinchó Se rinchó, se rinchó Y su gente da clava Clava, 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 clava Clava, clava, clava Que no me vayne cojado Que no hay une muito Accesivamente comien halfway Que no el baile cojado 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 El baile del perro Que no el baile cojado 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 cojo cojadoC En mis días y en mis noches, yo me duermo, me despierto y a mis sueños estoy contento y te digo, hey, hey, uy. Y en mis días y en mis noches, yo me duermo, me despierto y a mis sueños estoy contento y te digo, hey, hey, uy. ¿Cómo dice? ¡Ay! Un aplauso para ella que se escuche. ¿Pueden tomar sus lugares, tomar hacienda, por favor? ¡Claro que sí! ¡Échale a ti, vaya! ¡Fuerte un aplauso para ella que se escuche, sí señor! Bueno, ya no nos podemos despedir sin antes regalarte una más de ñapa que quieras escuchar, alguna que te guste de pronto, algún cantante. El público también, a ver, alguna popular de pronto, norteña. En tu pelo, claro que la tenemos, ¿sí? ¿Cuál? Una que te guste. A ver, tenemos por allí de pronto un mix norteño, si te gusta la música norteña, popular. Le hace falta un beso, si se fue, se fue. Madrigal la propuesta, hechizo. Adicta al dolor. Bueno, listo, vamos con esa canción. ¡Élice así! Bueno, y apetición de la cumpleaños, claro, nos íbamos con esta canción para que la canten todos juntos conmigo. Y esto dice así. Hoy quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. No quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Tú me haces que soy adicta, que no me da igual, pero lo que no sabes, es que no me da cuenta. De todo lo que me hiciste, digo cuando te lo perdiste, todas las conversaciones con tu ser. Yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Y esto dice así. Yo quiero brindar por tu hebben igual. Y esto dice... Bien, yo quiero brindar por ti. Y esto dice así. Y así para ti, si tú eres así, amor, si yo te amo así. Música Y así para ti, si tú eres así, amor, si yo te amo así. Música Muchísimas gracias por la invitación y que se acompañe a Pañuelos y Jujurín de Colombia. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.